Para diciembre de este año, los más de 240 mil jubilados y pensionados de la Caja del Seguro Social recibirán un bono único y extraordinario de 100 dólares. Esto luego que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley presentado por el órgano ejecutivo. Es que tenemos un bono, fue lo que se ofreció, lo negociamos, ya lo tenemos. A más tardar el 31 de diciembre, todos debemos tener nuestros 100 balboas, porque es al 100%. O sea, ya no es un asunto de que es un documento negociable, nada de esto. El 31 de diciembre o antes de esa fecha vamos a tener el bono, no sé de repente en qué forma lo van a manejar, pero el 100% es para los jubilados y pensionados. La propuesta inicial del gobierno establecía un bono de 100 dólares para hacerse efectivo en abril de 2020, pero la iniciativa sufrió cinco modificaciones. El gobierno central deberá desembolsar cerca de 26 millones de dólares para el pago del beneficio. Es correcto, ya ese dinero va a ser dado a nosotros mediante el presupuesto nacional, alguna partida que creo que va a tener que ver con el financiamiento, así lo dice el proyecto, no, perdón, con el funcionamiento. Y que esto, lógicamente todos los panameños sabemos cómo son los gastos de funcionamiento en este país, ¿no? Exorbitantes, sin necesidad y sin justificación. Todo indica que este será el único proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional, de una agenda de 12 temas que solicitó el órgano ejecutivo, si analizaran en sesiones extraordinarias. Probablemente sí, probablemente ese sea el único punto que se considere todavía que es un punto de evidente justicia social y que reclama el pueblo panameño en general. Si la comisión de credenciales se llega a reunir en los últimos 20 días que quedan y llega a aprobar, pues el pleno se va a llamar antes del 30 de junio. Si eso no se da, pues nosotros ya hoy es la última semana. Los jubilados advierten que estarán vigilantes a que la actual administración de Juan Carlos Varela sancione esta ley, de lo contrario, realizarán cierres de calle en el interior del país. Con cámara de Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.